Hola amigos de Acceso Total, mi nombre es Hugo de Florería Deluxe Creation. Hoy estamos aquí para demostrarles cómo hacer un hermoso arreglo floral para estas navidades. Primero necesitamos la base, que esta la pueden conseguir en la 99. De ahí está el foamy floral, la esponja floral, que se tiene que remojar por lo menos media hora antes para que pueda tomar agua. De ahí la corté para poderla meter aquí a esta base. Vamos a empezar a ponerlo verde, que en este caso se utiliza mucho el pino. Vamos a rellenar todo lo que es verde para que no se mire la esponja, que no tenga ningún espacio, que esté completamente vacío. Ya que vemos que no se empieza a ver ningún pedazo verde, ya podemos empezar a meter nuestra flor. Que los colores que son esenciales ahorita son los blancos y el rojo. Le buscamos los cuatro puntos de la rosa. Tienen que ser cuatro puntos iguales para que el arreglo se pueda ver igual en la mesa, si es redonda, si es cuadrada, para que se pueda igual. Vamos a usar el solirago que viene pintado para estas fechas. Este es solirago verde normalmente, pero para estas fechas lo pintan blanco. Luego traemos las navideñas. Vamos a cubrir huecos donde vean que les hace falta. Siempre en cuatro vamos a buscar la forma de que esté igual todo. Nosotros siempre le metemos algo. Este también lo conseguimos en la 99, son esferas, pero se las metemos como decoración. La flor del año, de la temporada, que es la nochebuena. Sí, como pueden ver, no se lleva mucha flor. Recuerden, siempre esto lo pueden encontrar en la 99, venden los bouquets. Ustedes pueden deshacer su bouquet y armar su propio arreglo floral. Bueno, amigos, aquí está el centro de mesa, ya quedó listo para nuestras fechas navideñas, donde ustedes lo pueden elaborar muy rápido y sencillamente, como ustedes acaban de ver. Aquí está el resultado y ustedes lo pueden elaborar comprando todo desde muy cerca de sus hogares. Y no se les olvide visitarnos nuestras redes sociales que estarán apareciendo en las pantallas. Felices fiestas. ¡Qué bonito le quedó a Hugo! Espero que hayas aprendido, Anís, para que me hagas uno. Te voy a hacer uno, comadre. ¡Gracias!